Sí, te terminó el paltacate, todo es felicidad y te preguntas ¿y ahora qué hago? Si ya tiene raíces, un par de hojas te diría, mejor opción, va a tierra porque es un árbol grande y si no tenés mucho lugar lo tenés en una maceta y año tras año lo vas pasando a una maceta más grande. Y a vos te estoy hablando, el paltacate no es una planta interior, si la tenés adentro, sin sol, con mucha humedad, esa planta va a una muerte segura. Así que mejor dásela a alguien que la pueda albergar. En maceta necesitamos un sustrato liviano, perlita, compost, fibra de coco. Dato de mucha importancia, no entierres nunca el tallo porque eso si no se va a empezar a pudrir y chau paltacate. Y a medida que crece, el paltacate va a requerir más sol, así que da poquito a poquito, pasito a pasito, le vas dando más. No le gusta el exceso de agua, si vos le regás de más, te puede pasar esto y adiós paltacate. ¿Deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. El paltacate tiene flores masculinas y femeninas en el mismo ejemplar, es hemafrodita, pero las flores masculinas y femeninas se abren en diferentes momentos para evitar la autopolinización. Pero en el peor de los casos, se autopoliniza.